La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta fiesta del Señor. Hoy es un día de gracia para toda la Iglesia Universal. El Señor pone de manifiesto una vez más su infinita misericordia, permitiendo celebrar los 100 años de fundación de la Legión de María. Por medio de esta celebración transmitida por la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, la televisora regional del Táchira TRT y nuestro canal de YouTube de la Diócesis de San Cristóbal, todos los legionarios de María daremos gracias a Dios por esta hermosa empresa. Y alistados en las filas santas de la Madre de Dios, participemos de manera activa, con conciencia de Iglesia y orando por el transcurso vivido y por el trabajo futuro que la Legión de María, como obra de Dios, llevará a cabo. Por lo tanto, deja a un lado todo lo que te distraiga, y como si estuvieras en el templo, vive fervorosamente esta Santa Eucaristía. Recibamos al presidente de esta celebración con el canto de entrada. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría. Y con júbilo entremos a su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos unimos en esta celebración, dando gracias a Dios por los 100 años de la Legión de María, fundada en 1921. Hoy damos gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que han estado en este peregrinar, en este grupo de apostolado de la Iglesia, donde su misión es evangelizar y también buscar la santificación de sí mismo y también del pueblo a quienes durante tanto tiempo, pues le han predicado. Hoy nos unimos a través de estas emisoras, Radio Natividad, de la Televisora Regional del Táchira, del Canal de la Diócesis, para hacer llegar un saludo en nombre de nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, en nombre del Padre Domingo, Asesor de la Legión de María, del Padre Giancarlo Yepes Yepes, quien fue ordenado el sábado pasado, fue ordenado sacerdote, y en nombre de nuestro Presbiterio de la Diócesis de San Cristóbal, hacerle llegar un saludo a todas las legionarias y legionarios de nuestra amada diócesis. Invitarlos a que con ese amor, con quien siempre han orado y han evangelizado, puedan crecer cada día más en la fe, en el amor y en la esperanza. Y de esta manera, puedan dar buenos frutos, conociendo el amor de nuestra Madre, la Virgen María, y también conociendo al Hijo, Jesús, que ha dado la vida por nosotros, sobre todo para estar más cercano de los que más sufren, de los necesitados, de aquellos que necesitan de la Palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, encomendamos a todos los laicos del mundo, encomendamos a todos los grupos de la Legión de María que existen en nuestra diócesis. Invitamos a muchos a que se unan a esta gran misión. Y damos gracias a Dios por este grupo de apostolado, por este movimiento de apostolado, que durante tantos años, ya cien años, ha hecho tanto bien a la Iglesia, como es la de acercarse a los más necesitados, orar por ellos, y sobre todo crecer en ese gran amor a nuestra Madre, la Virgen María. Ahora vamos a reconocer las faltas que hemos cometido. Con humildad y sencillez, vamos a pedirle al Dios del amor y de la misericordia que nos perdone. Por eso, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Cristo, 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 Cristo le hizo. Kirie, kirie, kirie le hizo. Kirie, kirie, kirie le hizo. Señor, tú que has querido que la fuerza del Evangelio transforme al mundo, concede a cuantos has llamado a vivir en medio de los deberes y ocupaciones temporales, desempeñar su propio trabajo con espíritu evangélico para contribuir así a la santificación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que el sal y el sol hasta su bocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor, quien iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, va a ser digna su mirada, para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Y un día a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No hay árbol bueno que produzca frutos malos Ni árbol malo que produzca frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos No se recogen higos de las zarzas Ni se cortan uvas de los espinos El hombre bueno dice cosas buenas Porque el bien está en su corazón Y el hombre malo dice cosas malas Porque el mal está en su corazón Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón ¿Por qué me dicen Señor, Señor Si no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quien se parece el que viene a mí Y escucha mis palabras y las pone en práctica Se parece a un hombre Que al construir su casa Hizo una excavación profunda Para echar los cimientos sobre la roca Vino la creciente Y chocó el río contra aquella casa Pero no la pudo derribar Porque estaba sólidamente construida Pero el que no pone en práctica lo que escucha Se parece a un hombre que construyó su casa A flor de tierra Sin cimiento Chocó el río contra ella E inmediatamente la derribó Y quedó completamente destruida Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Con las palabras de este Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Apreciados hermanos en el sacerdocio Padre Domingo Pernilla Y padre Yán Carlos Yepes Queridos hermanos que hoy nos acompañan Seminaristas Y todos los que nos siguen A través de los medios de comunicación Específicamente en Radio Natividad La Televisora Regional del Tachira Y los canales de la Dioses En este día Estamos dando gracias a Dios Por el gran caminar de este grupo de apostolado En la iglesia Como es la Legión de María Dando gracias a Dios Porque son 100 años Que para decirlo pues fácil Pero para vivirlos no es tan fácil Son 100 años De un trabajo Tesonero Fuerte Un trabajo Ahincado O enraizado En la fe En la esperanza Y en la caridad Allí nació Y lo decían los obispos De Venezuela En un mensaje A la Legión de María Allí nació Ese movimiento Para colocar muy en alto La fe El amor Y la esperanza De tantas personas A través De la evangelización Y también Promoviendo La santificación En los laicos Hombres Y mujeres Pues bien mis hermanos Hoy En este día Me llama mucho la atención Esta frase Del evangelio Que hemos escuchado De San Luca Cuando dice No hay árbol bueno Que produzca frutos malos Ni árbol malo Que produzca frutos buenos Y es una gran realidad Si nosotros queremos El bien de Dios Para nuestros hermanos Así como lo hace La Legión de María Orando Visitando A los enfermos A los que sufren Aquellas personas Que han seguido De repente Un mal camino Aquellas personas Que andan descarriadas Y si nosotros Les hablamos En el nombre de Dios Y demostrando Todo el amor Que Dios tiene Para ellos Pues el fruto Que vamos a tener Va a ser bueno Porque el árbol En el que estamos Nosotros anclados Y del cual Nosotros nos hemos Agarrado Durante tanto tiempo Y a lo largo De nuestra vida Pues es Jesús El hijo de Dios Dios Y unido a él Pues sabemos Que nuestra madre La Virgen María Pues así como Acompañó a su hijo También nos acompaña A cada uno De nosotros Así como cuidó Durante la vida De su hijo Y lo acompañó Inclusive en los momentos Más difíciles Colocando también Muy en alto La fe La esperanza Y la caridad Así nos acompaña A cada uno De nosotros Con esas virtudes Quizás cardinales Como la templanza La prudencia La fortaleza Y la justicia Allí nosotros Pues sentimos La fortaleza Que viene de Dios Para poder dar Frutos buenos De esta manera La iglesia No solo Celebra Los 100 años De la Legión de María Sino que la iglesia También de una manera Muy particular Agradece A tantos hombres Y mujeres Que han peregrinado En este movimiento De la Legión de María Para poder De una manera Muy particular Orar Amando a nuestra madre La Virgen María Venerando A la Virgen María Y también en ella Dando gracias Gracias al Dios Del amor Y de la misericordia Por el regalo Maravilloso De la vida Por eso Hoy El salmo Responsorial Que hemos escuchado Dice lo siguiente Señor Te ofreceré Con gratitud Un sacrificio Y la munición De entrada Decía Bueno Dejemos a un lado Las ocupaciones Lo que estamos Haciendo Para celebrar Todos juntos A través De los medios De comunicación Esta Eucaristía En acción de gracia Por la Legión de María Pero Es un sacrificio De gratitud Es un sacrificio Donde nosotros Miramos al Dios Del amor Y de la misericordia Para decirle Gracias Y gracias Por darnos A la Virgen María También Como nuestra madre Gracias por Buscar En el corazón De esa jovencita Ese sí O esa aceptación De cumplir La voluntad de Dios De preservarla De toda mancha De todo pecado Para que allí Naciera Y Y Y Y Y Y hiciera vida El verbo Encarnado Y de esta manera Pues fuera la luz Del mundo Y sigue siendo la luz De cada uno de nosotros Diera la vida por nosotros Y nos redimiera Desde la cruz Es un agradecimiento También De gratitud Porque lo que somos Y lo que tenemos Se lo agradecemos a Dios Él fue El que nos llamó A la vida Él fue el que nos llamó A cumplir una misión Es un agradecimiento De gratitud También Por todos los hombres Y mujeres Que han peregrinado En este movimiento De la legión de María Porque lo han dado todo Desde el fundador Fran Duf Siervo de Dios Que lo han dado todo Precisamente Para alabar Y bendecir al Señor Con dos términos Muy importantes A través de la evangelización Y promoviendo La santidad O la santificación Del trabajo De la vida Del ser humano Es un agradecimiento También Para decirle hoy Al Señor Gracias Por todos Esos hombres Y mujeres Que tienen O que tenemos Mejor dicho Esa dedicación A nuestra madre Pero que se acercan Para orar Que se acercan Inclusive Para orar Por aquellos Que están pasando Por situaciones difíciles Por aquellos hombres Y mujeres Que de repente Han perdido La ilusión De vivir Por aquellos hombres Y mujeres Que de repente Han perdido La esperanza Han perdido La fe Por aquellos Hermanos Que no los mueve La caridad Y no los mueve La caridad No porque no tengan Nada que dar Sino porque No les nace Compartir Con el necesitado Con aquella persona Que quizás está pasando Por algún momento duro O está en algún sufrimiento Así que Hoy Esta alabanza Es para Dios Hoy esta alabanza Es también De gratitud Al Dios De la vida Y del amor Que nos ha llamado A cumplir una misión Hoy nosotros Como iglesia Hoy nosotros Como hijos de Dios Damos gracias Por este movimiento Pero también Nos unimos En esta acción De gracias Para demostrarle También A Dios No a los humanos Sino a Dios El gran amor Que tenemos Por nuestra madre La Virgen María Aquella Que sabe amarnos Que sabe entendernos Que sabe comprendernos Aquella que Que también Nos protege Y nos acompaña Aquella que Veneramos Por ser la madre De Dios Y aquella que Siempre va a estar Con nosotros Inclusive En los momentos Más Más duros Que podamos tener Cada uno En la misión Que el Señor Nos ha encomendado Esta llamada De vivir Muy 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 de cerca La fe Esas virtudes teologales La esperanza Y la caridad Es una llamada A pedirle Al Señor Que nos dé Ese gran regalo Maravilloso Que es el que nos mueve Porque nos mueve La fe En Dios Y la fe En Dios Nos mueve Tanto Que lo dejamos Todo Por amor a Él La fe La fe en Dios Nos mueve Hasta el punto Que somos capaces De dejar Algunas obligaciones Que son necesarias Pero para dedicar Un rato De gratitud Y de sacrificio Al Señor La esperanza Que nos lleva También A saber Que en el Señor Vamos a tener La respuesta Ante tantas Dificultades Pero también Hacia Tantas interrogantes Que el ser humano Tiene Y vamos a tener La respuesta En Dios Porque Él Nunca cierra El corazón A ninguno De nosotros Sino que nos llama A una misión Nos invita A cumplir Esa misión Y de igual manera Nos da la gracia De seguir El camino Que Él Nos ha señalado No importa Que tengamos Que cargar La cruz No importa Que tengamos Que pasar Quizás Algunos momentos Duros En nuestra vida No importa Que Que algunos Momentos También sean Viernes Santo Para nosotros Duro De sacrificio Pero también El Señor Con esa virtud Tan grande Que nos regala Como la esperanza También nos regala Ese domingo De resurrección De alegría De regocijo Porque sabemos Que no estamos solos Y en medio De todo esto Respondemos entonces A una tercera virtud Que es la caridad Es el amor De Dios Para con nosotros Y el amor Nuestro Para también Para con nuestros Hermanos Dice la Sagrada Escritura Si nosotros Decimos Que amamos A Dios Y no amamos A nuestros hermanos Pues somos mentirosos Pero si decimos Que amamos A nuestros hermanos Y tampoco Amamos a Dios Pues también Somos mentirosos Entonces El amor Pues va Más allá Quizás De un gesto Va Va en esa Tónica De nosotros Donar la vida Por amor A la humanidad Donar la vida Por amor A Dios Responderle Al Señor Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Ese amor Que inclusive Lo sobrepasa Todo Hasta Lo material Hasta Lo placentero Lo que sea Es el amor De Dios Que nos ayuda A nosotros A sentirnos Muy contentos En la misión Que cada uno Hemos recibido Por lo tanto Si nosotros Queremos recoger Frutos buenos Como dice Hoy el Evangelio Pues tenemos Que acercarnos Cada día más Al Señor Y esta es una De las grandes Misiones Que tienen Todos los grupos De apostolado En la iglesia Los sacerdotes Los laicos Obispos El Papa Todos Pero es una Un 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 Una gran Misión Que cada uno De nosotros Tenemos Pero que La legión De María Lo ha demostrado A lo largo De la vida En esa cercanía En ese amor A nuestra madre En esa veneración Reconociendo Que allí también Está la grandeza Nuestra Porque ella Nos protege Ella nos acompaña Y ella nos ayuda A ser mejor Siempre tenemos Problemas Siempre tenemos Dificultades Y a veces La vida Se nos coloca Un poco Dura Y difícil Un ejemplo Lo que la sociedad Vive hoy Pero Nosotros tenemos Que brillar Con la fe La esperanza Y la caridad Nosotros tenemos Que brillar Con la prudencia Con la templanza Con la justicia Y con la fortaleza Que nos viene De Dios Nos podrán derrotar Nos podrán De repente Hacer sentir mal Los problemas De la sociedad De la vida De los seres humanos Quizás nos puedan Arrugar el corazón Pero nunca Nos podrán Dar por vencidos Porque el hijo Porque el hijo de Dios Siempre vive De esa gran virtud Que es la esperanza Y unida la esperanza La fe Y la caridad Así que mis hermanos Cada uno de nosotros Podemos decir Hoy O podemos decirle A Dios Gracias 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 Por este movimiento Gracias Por la legión De María Hoy pudiéramos decir También Gracias Señor Porque ha llenado Nuestro corazón De 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 esa entrega Total De esa donación Total A la misión Que nos ha Encomendado Y Como dice también Hoy el evangelio El corazón Habla De lo que está lleno Pues sabemos muy bien Que nuestro corazón Está lleno Del amor de Dios Que nos ama Que nos perdona Que nos acompaña Ojalá que nuestro corazón También esté lleno De la comunión Y de la gracia Con Dios Que tiene que ser La disposición De cada uno De nosotros Para que De esta manera Aunque llegan Momentos Duros Y quizás Como decía Santa Teresita Aunque llegue La noche oscura Pues Podamos tener La fortaleza El ánimo Y La dedicación Para poder salir De allí Y seguir amando El gran regalo Que Dios nos ha hecho Como es El don de la vida La misión Que cada uno Tenemos La responsabilidad Que tenemos Para seguir amando Y para seguir sirviendo En medio De esa misión Que el Señor Nos ha colocado Pues en nombre De nuestro obispo Monseñor Mario Moronta En nombre De todos mis hermanos Sacerdotes De la Diosesis Y de San Cristóbal Y yo sé Que también Del mundo entero De los obispos De Venezuela Queremos También decirle hoy A quienes Peregrinan En este movimiento De la Legión de María Gracias Por haber Aceptado Esa llamada De Dios Es una llamada De Dios Que lo invita A participar De un movimiento En la iglesia Pero sobre todo Para luchar De una manera Muy especial En la evangelización Buscando la santificación También De las personas Y queremos Decirle Que sentimos Y nos fortalece La oración Pero también Nos fortalece La misión Y el trabajo Que realizan Dentro de la iglesia Por eso Los frutos Que podrán Cosechar A lo largo De su vida Y a lo largo De los años Serán frutos De abundantes Bendiciones Tanto para la iglesia Como para la vida De cada uno De los que Peregrinan En este movimiento De la Legión de María Que nuestra madre La Virgen María Les bendiga siempre Los acompañe siempre Los lleve Por el buen camino Que nuestra madre La Virgen María Nos proteja Con su manto maternal De todos los peligros Y que el deseo No solo el deseo Sino la dedicación Y la vida nuestra De amar Y servir a nuestra madre Que nos cuida Y nos protege Siempre esté Muy impreso En el corazón Y en la vida De cada uno De nosotros Que ella nos acompañe Que ella nos bendiga Y unidos Al Dios del amor Y de la misericordia Podamos sentir La gracia Y también la comunión Para dar Lo mejor de nosotros En esta misión Que él Nos ha encomendado Amén Elevemos A Dios Nuestra súplica Pidiendo por las necesidades Que tenemos En este día Por la Iglesia Universal Que fundada En el cimiento De los apóstoles Pueda llevar La buena nueva Con verdad Y valentía A toda la humanidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el Papa Francisco Nuestros obispos Nuestros obispos Mario del Valle Moronta Y Juan Alberto Y por todos los sacerdotes Y diáconos De la Iglesia Para que configurados A Cristo Buen Pastor Puedan ser fieles Servidores del pueblo De Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la Legión de María Que hoy cumple Cien años de fundación Para que cada uno De sus socios Puedan ser luz Y sal de la tierra Y así puedan cooperar Con la extensión Del reino de los cielos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestro comisión Nuestra Señora De la Consolación Para que sus oficiales Y curias afiliadas Puedan llevar a Cristo Por medio de María Santísima Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la perseverancia De cada legionario Para que con valentía Asuma su condición misionera Y así logre llevar a cabo El cumplimiento De su deber Como cristiano Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la pronta Beatificación De nuestro fundador El siervo de Dios Franduf Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el eterno descanso De todas las benditas Almas del purgatorio En especial Las almas De todos los hermanos Legionarios de María Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Quiero encomendar A todos los legionarios En todas las parroquias De nuestra Dioses Y de San Cristóbal Para que sigan Para que sigan siendo Luz del mundo Para que sigan Evangelizando A tantas personas Llevando el mensaje Al corazón Y a la vida De tantos seres humanos Para que Con su oración Con su ejemplo Y con su misión Nos ayuden cada día más A crecer En la santificación De nuestra vida Roguemos al Señor Padre de amor De bondad Y de misericordia Esta súplica Te la presentamos A ti Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre El Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te Conocen Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por aquellos A quienes Queremos Por nosotros Y nuestra Amistad Por los vivos Y por los Difuntos Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recio A mis hermanos Este sacrificio Para la banca Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Susanta Iglesia Dios nuestro Que en tu designio Es salvar a todos Los hombres Por el sacrificio De Cristo Llama también A los laicos Al trabajo Apostólico Conceles Por ese mismo Sacrificio Que hoy Vamos a ofrecerte Impeinar El mundo De espíritu Evangélico Y ser Fermento De su santificación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo Eres el creador Del género humano Y también El autor Bondadoso De la nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos Con ellos también Nosotros Auna con los ángeles Cantamos tu gloria Gozosos diciendo Santo 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 Los cielos Y la tierra Están llenos De tu gloria Los cielos Los cielos Y la tierra Están llenos De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana en lo alto Del cielo Oh sana en lo alto Del cielo Santo 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 Bendito El que viene En el nombre Del Señor Bendito El que viene En el nombre Del Señor Del Señor Oh sana en lo alto Del cielo Oh sana en lo alto Del cielo Santo 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 eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó A celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomo pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus Elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su casticismo Esposo Los apóstoles Y los mártires San Luis María De Monfort Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo A nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los pervíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Legionarios Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y llene A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos 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 La paz Este es El Cordero de Dios Él quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor El cuerpo Y la sangre De Cristo Custudie nuestra alma Hasta la vida eterna Pablo El pan vivo del cielo Ha bajado ya Ha bajado ya En la plenitud De los tiempos Nació de una mujer María 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 de Nazaret Amamántale Muy bien Porque un día Él será Nuestro alimento espiritual María, María, María María de Nazaret María, María, María María de Nazaret árbol santo diste el fruto que da la vida eterna la iglesia nos lo brinda en cada Eucaristía María, María, María María de Nazaret María, María, María María, María de Nazaret el jardín del Edén sus puertas abrió tenemos derecho al árbol de la vida gracias a una mujer María, María, María María de Nazaret María, María, María María de Nazaret la Santa Misa es el Nuevo Edén vengan todos a comer del árbol que da la vida María, María, María María, María de Nazaret María, María, María María, María María de Nazaret María, María de Nazaret árbol santo diste el fruto que da la vida eterna La Iglesia nos lo brinda en cada Eucaristía. María, 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 María de Nazaret. María, 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 María de Nazaret. María, 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 María de Nazaret. Oremos con la fuerza de esta Eucaristía, mediante la cual nos hace partícipe de tu gracia. María, fortalece, Señor, a tus hijos, a fin de que en cualquier trabajo que desempeñen en el mundo, vivan los principios evangélicos. Y hagan así que tu iglesia esté presente y activa en los problemas actuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, quiero agradecerle a Radio Natividad, a todo el personal de Radio Natividad, también a la Televisora Regional del Táchera y a los canales de la diócesis, por ayudarnos a llegar a tantos hogares y a tantas familias con la celebración de la Eucaristía y en este día en la celebración de los 100 años de la Legión de María. Agradecemos también al Padre Domingo, asesor de la Legión de María, al Padre Giancarlo Yepes, recién ordenado, quien hoy nos acompaña, a los seminaristas y a ustedes, queridos hermanos que están aquí con nosotros, y agradecerle por ese regalo que nos dan a través de su presencia y también con el canto, y de esta manera poder llegar a tantas personas. Felicitamos a la Legión de María y los animamos a seguir adelante. Los obispos, en el mensaje que dieron con motivo los 100 años de la Legión de María, la invitación grande es a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor, pero a colocar muy en alto esa tarea que durante tantos años han hecho, como es la evangelización, y en la evangelización promover la santificación. Así que los felicitamos, felicitamos a la Legión de María, y le damos gracias por tanto bien que le han hecho a la Iglesia, por todos sus trabajos, sus luchas, por todos los sacrificios. Hoy, nuestro corazón, como lo dice el Salmo, nuestro corazón eleva a Dios una gratitud muy especial por la Legión de María. Que Dios los bendiga y los acompañe, y que nuestra Madre los cubra siempre con su manto maternal. En nombre de nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, y de todo el Presbiterio de la Diócesis, un saludo muy especial para todos los legionarios, legionarias, que el Señor les acompañe y les fortalezca. Nos disponemos ahora a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad.